Muy bien, los Teros en filita, privilegiados de pisar el césped de la cancha número uno de la cancha Chiquito Romero, que tanto se ha hablado. Sí, tanta polémica hubo en este último tiempo. Y hoy se juega en este escenario. Así va la T, así va Talleres. Y Talleres va con Laureano Martínez en el arco, Luciano Paredes con la 4 en la defensa, Jeico Studer con la 2, Tomás Kummer con la 6, Luciano Viano con la 3 en el medio, Franco Caña con la 8, Mateo Brignani con la 5, Gonzalo Alves con la 10, Diego Barrera con la 7 adelante junto a Jeremías Gallard con la 9 y Sergio Frutos con la 11. Esos son los que eligió hoy Walter Riboneto para enfrentar a la academia. En el banco tiene a Tomás Clavijo, Leonel Ortiz, Lautaro Cañete, Enzo Fredes, Agustín Punes, Román Gamarra, Maximiliano Gai, Leandro Espejo, Kevin Pereira, Daniel Rivera e Ignacio Manzanares. Como bien decías vos, Juanma, dos equipos que no vienen bien pisados en este torneo. Por eso buscan levantar cabezas, ya vemos ahí el público que se acerca. Ya paró la lluvia también, como bien decía Juanma, por eso ahora podemos disfrutar del partido. Es verdad y es cierto que la cancha va a estar mojada, va a estar pesada, eso va a influir en el desarrollo del partido seguramente. Y justo estaba mirando aquí cómo fue la fecha pasada para ambos equipos. Racing perdió 2 a 0 frente a San Lorenzo. Por su parte Talleres empató 0 a 0 frente a Platense. Por eso ambos vienen en busca de levantar cabeza, ¿no? Empezar a sumar puntos nuevamente y acercarse justamente a los primeros puestos. Ambos están de mitad de tabla para abajo, así que los dos necesitan ganar. Es cierto, es una oportunidad inmejorable para sumar de a tres, tanto para Racing como para Talleres que se van a venir para la cancha en cualquier momento. Ahí vemos a la Academia encabezada por su capitán, Imanuel Segovia. Se vendrá Racing para la cancha. Un Racing que cambia mucho los arqueros, ha utilizado muchos arqueros en este torneo. Hoy lo tiene a Fran Gómez. Ha atajado Juárez también. Ha atajado David Arias en varios partidos. También mientras se preparaba para retornar. Pero que después tiene una base interesante, ¿no? El peruano Cabellos, Segovia mismo, Tobias Rubio, Tanda, Luca Godoy, Baltasar Rodríguez, Meaurio, los que están en el banco también son importantes. Son buenos jugadores. Sí, sí, y generalmente... La experiencia. Exactamente. Y generalmente Ramón Fleita repite el equipo. Tiene nombres importantes, como bien decía Juanma, en el caso de Patricio Tanda en el medio, Jeffrey Cabellos, Nicolás Meaurio, todos esos nombres que justamente les mencionaba recién el relator, que son importantes en la Academia, que tienen mucha experiencia en la Divisional, que varios están ya para el salto a primera, para el conjunto de Fernando Gago. cuando vemos que ya ingresa también Talleres, con la camiseta suplente, color azul. Hablando de camisetas, hoy tenemos sorteo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy hay sorteo de camisetas para alegrar este sábado gris, para ponerle un poco de color a la mañana de este sábado tormentoso. Hay sorteo de camisetas, Hernán Molina. Sí, sí, es muy fácil para participar, se pueden ganar tanto la camiseta de la Academia como la de la T. Tienen que seguir a arroba Liga AFA en Twitter, esa es la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol, y ahí comentan cómo creen que va a salir este partido, y utilizan los hashtags reserva LPF y hashtag quiero la camiseta de Racing, o hashtag quiero la camiseta de Talleres, y ahí ya están participando. Después al final del partido vamos a estar anunciando quiénes son los ganadores de una camiseta y de otra. Les deseamos mucha suerte a todos, los invitamos a participar, y hablando de invitarlos a participar también está el chat de YouTube. Nosotros vamos a estar leyéndolo durante la transmisión. También nos comentan desde dónde nos ven, qué están haciendo, por quién alientan. También siempre sabemos que están los familiares de los chicos mirando, así que también si quieren mandarles saludos, los vamos a estar leyendo. Y ahora sí, entra Talleres después de un camino largo para llegar hasta la cancha. Es cierto, recorrió bastante ya la T, después del precalentamiento del vestuario para la cancha, se viene el equipo Cordobés, ya son las 10 de la mañana en punto, así que estamos un poquito demorados con respecto al arranque de partido. Lo dicho por Hernán Molina, hay que entrar a Twitter, seguir a la cuenta oficial de la Liga Profesional del Fútbol Argentino que es arroba Liga AFA, tuitear con el hashtag reserva LPF, hashtag quiero la de Racing, quiero la de Talleres, cualquiera de las dos puede ser tuya, dejanos un mensaje que te vamos a estar leyendo, sobre todo en este sábado que hoy estamos más distendidos, que no es día de semana y que muchos tienen la posibilidad de estar descansando en sus hogares, y bueno, alguna fotito con el mate o con lo que estén haciendo, todo suma para participar por este sorteo y para entretenernos, que es la cuestión en este sábado por la mañana. La foto de Racing. Se vendrá lo mismo para Talleres, los teros que no paran. Sí, eso te iba a decir, los teros de fondo, que quieren hacer notar su presencia, también se nota el viento, fuerte viento que hay en el predio, que también puede llegar a influir en el partido. Lo que esperamos es que no aparezca la lluvia, mientras no aparezca la lluvia, no nos quejamos. Ahí está el saludo protocolar. Parece ser que a las 11 de la mañana sale el sol, según mi teléfono. Así que yo tengo fe y mañana se viene el frío. Después de una semana que fue rara, ¿no? Exacto. Mucho calor. Primaveral, o primaveral realmente. A la altura de los capitanes, ¿no? Sí, tremendo. Junto al árbitro Gonzalo Kramerman, que ya va a arrancar con el sorteo. Bueno, ganó el sorteo Jacob Studer, pero eligió el arco. Carenga también de los árbitros. Todo va quedando dispuesto para el comienzo de partido. En el Tita Matiusi. Se vendrá el arranque de este Racing Talleres. Fecha número 16 del torneo de reserva. Dos que necesitan ganar imperiosamente. ¡Vale, viejo! ¡Concentrado! ¡Dale, dale! Va a pitar Kramerman. Va a arrancar el partido en Avellaneda. ¡Va! 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 Se lleva el silbato la boca al árbitro con el cronómetro en cero y arranca el partido. Ya juegan Racing y Talleres saliendo del fondo y Manol Segovia cortando ese balón y soltando para Galo Volpe el de Bahía Blanca. El ex-Liniers que toca la pelota hacia el medio. Recupera Talleres. Va con Alves. Aquí se viene la T por el primero. ¡Atención! ¡Sale Gómez! ¡Penal! ¡Penal para Talleres! ¡En la primera nomás del partido! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal para la T! Salió apresurado el arquero de Racing. Lo terminó bajando al hombre de Talleres creo que a Gallard y habrá penal para el equipo cordobés en apenas 30 segundos de partido. Sí, me quedaban dudas con la posición de Gallard después de ese muy lindo pase de Alves. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Error en la salida. Mal pase de Galo Volpe. La pelota le termina cayendo justamente a Alves que lo busca a Gallard y se lo lleva puesto Fran Gómez. Inobjetable el penal. Sí, llega primero el hombre de Talleres y sale volando después del choque con Gómez que lo mira el árbitro no lo puede creer pero sí. Claro, penal. 22 segundos de partido y ya está la primera chance clarísima de gol en los pies de justamente Gonzalo Alves el 10. Bueno, me va a pegar Gonzalo Alves hay penal para Talleres primer minuto de partido en el Tita Matiusi quiere agigantar su figura Fran Gómez atención de la orden Kreimbran va a Alves ¡Gol! 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 De Talleres Gonzalo Alves de penal anota el primero en el primer minuto de juego aprovechó el error de Racing el equipo del Tino Riboneto y se pone arriba Alves anota la apertura del marcador gana Talleres gana el equipo Cordobés 1 a 0 sobre Racing Sí, rápido se pone arriba en el marcador Talleres fuerte al medio el penal de Gonzalo Alves para poner justamente a su equipo adelante 1 a 0 en el marcador rápido al minuto ya tenemos lo que veníamos a buscar Juan Malgol en el partido ahí lo vemos al festejo del número 10 el que armó la jugada el que le puso el pase a Gallart para que después sea derribado por Fran Gómez y en el penal lo cambió por gol el 10 1 arriba Talleres y ya se pone lindo el partido desde el arranque Está bueno verdaderamente Racing va a tener que reaccionar ni siquiera había cruzado la mitad de la cancha Racing y ya estaba 1 a 0 abajo Cabellos aquí va el peruano talentoso Catriel Cabellos que va exigiendo a Tomás Hummer que termina despejando y es cierto Racing no había cruzado la mitad de cancha un error en la salida del lateral izquierdo a lo golpe que aprovechó muy bien Talleres para primero tener la opción del penal y después transformarlo en gol y rápido tener ya la ventaja en este partido saliendo desde el fondo Ocaña toca la pelota para Paredes termina recuperando Baltasar Rodríguez y Sevilla en la academia intenta Baltasar uno de los considerados por Fernando Gago en su mandato y que no arrancó siendo titular con Fleita y se fue ganando el puesto en el once inicial y está demostrando justamente por qué también Gago confió en él ¿no? es cierto hay pelota para la academia recordá que estás participando por el sorteo de las camisetas de Racing y de Talleres en nuestra cuenta oficial de Twitter arroba Liga AFA tenés que seguirnos tenés que tuitear hashtag reserva LPF tal como dice la pantalla hashtag quiero la de Racing si querés la de la academia o quiero la de Talleres si querés quedarte con la de la T nos dejás algún mensaje y nosotros te vamos a estar leyendo a lo largo de la transmisión ya le pega Laureano Martínez vestido de rosa la pelota venía para Alves terminó recuperando Tobías Rubio ataca la academia ahora con Baltasar ya se abre Luca Godoy la pelota vino para Meaurio va peleando el número 9 corta paredes y toca hacia atrás saca Martínez hay infracción sobre Tanda de Gallard el tiro libre es para la academia y recordamos Juanma que en esta fecha 16 que arrancó ayer que tuvo 4 partidos hoy también tenemos el partido de Colón Barraca Central que se está jugando al mismo horario exacto que también pueden ver a través de las plataformas digitales de la liga como todos los encuentros de reserva un Talleres que suma a 3 ya te digo en qué posición queda el centro que vino de Luca Godoy se sobrepasó no llegó Tobías Rubio la salida será para la T 5 minutos de este primer tiempo si la T que llega a 19 puntos queda en la ubicación 16 mitad de tabla por eso decíamos necesitan los 2 equipos empezar a sumar de a 3 para empezar a escalar posiciones de este lindo torneo de reserva que lo tiene hasta el momento a Boca como puntero con 31 puntos con un partido menos eso también hay que remarcarlo lo sigue Newells con 30 y Vélez completa el podio con 29 que no le pudo ganar Independiente ayer es cierto y perdió una gran oportunidad de acercarse a la cima del campeonato hay una falta un manotazo de Baltasar Rodríguez sobre Ocaña y llega la apertura del marcador en Santa Fe sí, sí tenemos gol de Colón frente a Barraca Central gol del local así que ya los dos partidos de este día sábado de la fecha 16 ya tienen gol rápidamente esperemos que tengamos muchos más en lo que se ve un muy lindo partido aquí también Racing Talleres se despejó de manera completa el cielo ahora Meaurio abre la pelota para Baltasar centro de Rodríguez hacia atrás la jugó ahora para Tanda Tanda que la abre ahora para José Luis Gómez eso es rebotar la coneja Gómez en Alves el lateral ofensivo será para la Academia sí, le salió muy atrás el centro a Baltasar Rodríguez que había desbordado bien por izquierda quiso conectar con Luca Godoy que esperaba en la puerta del área para rematar vino el centro arriba el cabezazo de Avilés que se va desviado llegó el primer zaguero central de la Academia sí, aquí la vemos nuevamente que salta tarde por eso la pelota va hacia arriba no le puede dar dirección y Racing que no puede aprovechar como decíamos este tiro de esquina hasta el momento es el que tiene un poquito más la pelota la Academia a Talleres le está costando encontrar la pelota encontrar el dominio del balón pero por su parte el local todavía no genera tanto peligro en el arco de Laureano Martínez saliendo otra vez por lo bajo el toque vino para Emanuel en Segovia Avilés le pega Gómez el balón viene para Alves el autor del gol lo va manejando el número 10 el toque atrás para Brignani lo soltó Mateo Biano queco frutos control de queco hashtag reserva LPF para ganarte la camiseta en el sorteo que estamos realizando quiero la de Racing quiero la de Talleres tenés que seguir a Roba Liga AFA si muy fácil para participar por las camisetas como bien decía Juama tienen que seguir a Roba Liga AFA en Twitter la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol comentan con los hashtag reserva LPF y hashtag quiero la camiseta de Racing o hashtag quiero la camiseta de Talleres también comentan como creen que va a salir el partido y después en el final vamos a estar anunciando a los que tuvieron suerte a los ganadores de la camiseta de la T y de la Academia así que tienen mucho tiempo para participar y también los invitamos a participar como decíamos del chat de YouTube ya los vamos a estar leyendo durante la transmisión aquí se viene la Academia 9 minutos y medio de este primer tiempo lindo pase al vacío para Catril Cabellos ataca el número 7 se viene Cabellos da una velocidad cayó luego para mí resbaló el hombre de Racing la terminaron despejando y es lateral para la Academia sí, sí no la reclamó Cabellos no reclamó el penal ahí la vamos a ver nuevamente engancha hacia adentro hay una mano de Luciano Viano encima pero no no es contacto como para derribarlo por eso no no cobra nada y lo hace bien Gonzalo Kramer aquí se viene otra vez Cabellos termina cortando Kumer pelota al lateral habrá reposición de costado será para la Academia Diego Benutti dice que gana Racing 3 a 0 que quiere la de la Academia excelente transmisión saludo desde Haya en Río Negro alguien con su usuario lejos del cielo cuando aquí se venía Meaurio pelota afuera pelota para Talleres Gleison Díaz quiero la camiseta de Racing de Belo Horizonte Brasil quiero la de Talleres Max dice que empatan 2 a 2 Yuri Capelletti quiero la de Racing Mariano Pica dice que gana Talleres 2 a 1 mucha gente hay cambio de botines para que cofrutos si, ahí lo veíamos al número 11 de Talleres cambiándose los botines estaba leyendo justamente en el chat de Youtube lo tenemos por ejemplo a Jorge Daniel Barrera que manda saludos desde Zapala y nos dice que quiere la camiseta de Racing bueno, para participar Jorge recordamos a través de Twitter solamente así es de los pagos del huevo a Cunia exactamente de la provincia de la Uquén gran jugador de la Academia que ahora está en el Sevilla también tenemos a Mauro Lemarchan que dice vamos Racing Brian Márquez que dice que lindo está para jugar y la verdad lindo día linda jornada para este partido entre Racing y Talleres y el césped de una alfombra realmente pensé que iba a estar mucho más blanda la cancha después de la lluvia de anoche evidentemente se la está bancando muy bien en estos primeros minutos por ahora la cancha número 1 la Sergio Romero del predio Tita Matius y aquí sale Tanda apertura para Galo Volpe toca hacia atrás con Segovia ya va saliendo la Academia hay una falta sobre Baltasar Rodríguez tiro libre es para Racing que no ha podido desnivelar en este arranque después del gol tempranero de Talleres del penal de Alves si, si, así es ninguno de los dos pudo generar peligro después de lo que fue el gol de penales justamente de Gonzalo Alves como decíamos quizás Racing es el que tiene el control de la pelota el que maneja los tiempos pero no puede traducir eso en peligro en el área rival por su parte Talleres se defiende hasta el momento aquí se viene Luca Godoy el centro salva Studder al corner tiró de esquina será para Racing que deja a sus atacantes libres sobre todo cuando va por la derecha hay que ver si lo aprovecha Luca Godoy está en el centro no es la primera vez que aparecen jugadores de Racing libres por esa zona si, además mucha movilidad de todos los hombres de ataque ya te la sigo aquí va Cabellos que firmó contrato en la semana toca la pelota para Godoy el centro el cabezazo por arriba del horizontal llegó Tanda lo tuvo finalmente Rubio no Tanda el 8 de la Academia quedó golpeado luego se ha salvado Talleres ahora si llegó Racing si, la tuvo Tobias Rubio después ese lindo centro de Luca Godoy apareció por sorpresa el número 8 de la Academia que cabecea sin saltar todo cuello el giro el cabezazo y se va por arriba del travesaño la pelota pero si la primera chance de peligro importante para la Academia en los pies del mediocampista de Tobias Rubio y te completo lo que decía la movilidad que tienen los hombres de Racing en ataque Cabellos aparece por derecha por izquierda Luca Godoy no aparece tanto en la posición de 10 quizás si no aparece también tirado por derecha siempre sorprendiendo lo mismo Nicolás Meaurio bajando a tener contacto con la pelota y también generar juego por eso se les hace difícil a los hombres de Talleres poder marcarlo aquí ya sale Gómez por no bajo tocando termina recuperando la pelota Viano falta de Patricio Tanda que creo que se va a salvar de la tarjeta Bautista dice los únicos que me hacen despertar temprano un sábado para ver reserva LPF dice que empatan 1 a 1 que quiere la de Talleres la gente que se prende a esta transmisión Juli Zónica Talleres 1 Racing 0 quiero la de la T Mauricio Frucas quiero la de Talleres y se le gana 3 a 0 mirá Natanael alentando la academia desde bien temprano juntitos con una bebé mirá un abrazo mucha gente en este sábado de la mañana tiro libre para Talleres le va a pegar Alves cuarto de hora de este primer tiempo el centro muy abierto segundo palo arriba ganó con la cabeza Tanda el rebote le cae a Barrera la va a luchar Rusiano Paredes la hizo rebotar ganó el lateral es ofensivo es para la T saca de manos el número 4 otro centro en este caso de Ocaña la aguanta Meaurio marca Barrera recupera Galo golpe la pelota se había ido y el lateral es para Racing que quiere salir del asedio que le propone Talleres cuando ataca va con bastante gente si, si intenta presionar a Racing en la salida así consiguió la jugada del penal forzó el error de Galo golpe pero ese pase al medio y pudo generar la jugada que le dio el primer gol esa es la idea del equipo de Walter Riboneto quizás no tener tanto la pelota pero si presionar en la salida presionar en los momentos justos para poder generar chances importantes de gol ahora es el momento de la T parece 16 primer tiempo 1 a 0 está la historia grande Avilés dice Rómulo Pascual jugué con él muchas veces de Chico en mi barrio acá en Río Gallegos crack bueno saludos para Rómulo que habla de Tomás Avilés se lleva un regalito se lleva un regalito Kramer que lo va a ver justamente a Patricio Tanda acá la vamos a ver la jugada pasa el número 5 entre 3 jugadores de Talleres y en el rechazo y en el rechazo el jugador de la T lleva pelota y todo también lo golpea a Tanda por eso queda sentido el mediocampista de la academia y ahí ingresan ya los médicos para atenderlo después la pelota terminó yéndose por el otro lado y el lateral es para el conjunto visitante que hasta el momento consigue una victoria importante como decíamos unos 3 puntos que le permiten llegar a lo que es la mitad de la tabla empezar a ganar confianza vienen de empatar 0 a 0 frente a Platense fecha pasada de local la T Racing por su parte estaría sumando otra derrota viene de perder 2 a 0 frente a San Lorenzo ya se aleja definitivamente de la pelea aunque es un torneo largo eso siempre lo recordamos pero tienen que empezar a sumar puntos si quieren prenderse en los primeros puestos y parece que ya va a continuar el juego si tuvo demorado casi 2 minutos por la lesión de Tanda y Viano ya hace el lateral recupera ese balón Luca Godoy va saliendo Racing desde el fondo el toque para Segovia la despeja Imanol ataca Baltasar Rodríguez vértice izquierdo 19 minutos de este primer tiempo el cambio de frente viene para Cabellos recibió bien el peruano aquí ataca Catriel 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 al área Catriel corta Kummer pelota al córner no saque de arco para Talleres aquí no ha pasado nada 19 de este primer tiempo sí de lo más interesante que tiene en ataque el conjunto local es el número 7 Catriel Cabellos que apura gambeta siempre desborda no toca la pelota la cubre y Cabellos no llega a enviar el centro por eso el saque de arco pero sí otra vez por el sector derecho del ataque de Racing parece estar la clave nuevamente pudo penetrar por ahí el conjunto local aquí va saliendo del fondo la academia con Tanda toque por bajo pelota hacia atrás de Segovia para Fran Gómez despega el arquero corta con la cabeza Viano el rebote a la mitad de la cancha para que salga Jacob Studer el capitán de Talleres y un pase muy largo que termina afuera 20 minutos de este primer tiempo querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha conocer más sobre Trucidolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la LPF seguía las redes de la Liga Profesional de Fútbol y se parte de su comunidad cuando se viene a las y gol gol baltasar gol de la academia llegó Baltasar el rey mago para poner la cabeza para elevarse en el pastito después del centro de Meaurio y anotar el empate 20 minutos de este primer tiempo gran jugada de Meaurio por derecha decíamos que Racing siempre atacaba espacio vacío por ese sector lo va a tener que corregir Talleres lo empató la academia el equipo del lagarto Fleita la cabeza de Baltasar Rodríguez para estampar el 1 a 1 exactamente Racing estaba aprovechando la espalda de Luciano Viano esta vez el que apareció fue el centro delantero Nicolás Meaurio que como decíamos se mueve por todo el frente de ataque el 9 echó un gran centro al segundo palo para que aparezca solo Baltasar Rodríguez y meta ese lindo afrentazo para poner el empate y se viene Racing otra vez a la academia atención pelota abierta para Catriel Cabellos el balón para José Luis Gómez el centro otro rebote le va cayendo la pelota otra vez a Barrera intenta la academia Tanda que la abre pelota hacia atrás para el número 5 la jugó Tanda golpe Godoy falta sobre el 10 y que lindo tiro libre tiene Racing si linda oportunidad para la academia que salió con todo después de conseguir el empate estábamos repasando la jugada y ya la academia tiene otra chance importante de gol pero como bien remarcaba Juanma el relator por la parte derecha por el sector izquierdo de la defensa de Talleres estaba la clave para la academia ahí apareció Nicolás Meauri aprovechando el espacio y el centro para Baltasar Rodríguez que apareció solo por el segundo palo y puso el cabezazo para poner el 1 a 1 y ahora Racing que va con todo a darlo vuelta lo decíamos estaba manejando la pelota los tiempos del partido la academia faltaba traducirlo en llegadas bueno ahora si empezó a llegarle a Laureano Martínez y ya tiene la chance para dar vuelta el resultado a ver que pasa en esta Luca Godoy el tiro libre para la academia se perfila el 10 mete el centro el cabezazo ah bueno lo que erró Tanda increíble no se puede creer creo que no se esperaba estar tan solo en el segundo palo que le erró el cabezazo el número 5 increíble como aparecen dos hombres de Racing solos por el segundo palo aquí lo vemos hermoso el centro de Luca Godoy aparecía Catril Cabellos por atrás y el que termina cabeceando es justamente el número 5 Patricio Tanda que no puede creer incluso sus compañeros se toman la cabeza el gol que desperdice claro la bronca por eso la pelota el pelotazo contra el alambrado una chance clarísima para la academia que lo decíamos después de haber conseguido el empate salió con todo lo tuvo en la cabeza de Meaurio el 2 a 1 de Tanda perdón sigue con todo Racing aquí ataca Latte se viene con Alves partidazo estamos teniendo en este arranque 1 a 1 Racing y Talleres corta y toca hacia atrás todavía Rubio la aguanta sobre la línea toca Rubio pelota para Meaurio aquí se viene Nicolás siempre Meaurio con el balón cambio de frente bueno a la ubicación de Galo Volpe que pasa el ataque se manda juega en corto Godoy galón para Baltasar el autor del empate 24 primer tiempo estamos regalando las camisetas de Racing y de Talleres en Twitter arroba Liga AFA nos tenés que seguir y tuitear con el hashtag reserva de la academia quiero la de Talleres si querés la del equipo cordobés querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la LPF seguí a las redes de la Liga Profesional de Fútbol y sé parte de su comunidad podés ganarte importantes premios justamente dentro de esos premios lo que mencionaba Juanma las camisetas tanto de Racing como de Talleres las estamos sorteando hoy al final del partido vamos a estar anunciando los ganadores recordamos el sorteo es a través de Twitter aquí se viene Talleres ataca con Kiko Frutos 25 primer tiempo roba cabellos gana Frutos pelota fuera salida para Racing si ya vemos que se van sumando al chat de YouTube también los que nos están acompañando aquí en la transmisión les agradecemos a todos invitamos también al resto que sigan comentando desde donde nos ven que están haciendo como creen que va a terminar este muy lindo partido que hasta el momento está para cualquiera cuando tenemos la primera amarilla en el partido para el número 9 para Nicolás Meaurio después de esa dura falta contra Luciano Viano en el lateral izquierdo el primer el primer amonestado del encuentro en el conjunto local aquí la vemos nuevamente trababa Luca Godoy cae al piso y ahí va Meaurio también se llevó todo pelota y jugador aquí la vemos otra vez ahí no había nada llega primero Viano y después va con todo Meaurio bien ganada la tarjeta amarilla 26 de este primer tiempo 1 a 1 está la historia un taller es que después del gol prácticamente no tuvo ninguna chance de peligro intentó aprovechar algún que otro error en la salida de la academia así consiguió el primer gol pero no pudo por eso decíamos estaba mejor Racing y ahora finalmente lo confirma consiguiendo el gol del empate a través de ese hombre que veíamos el número 11 Baltasar Rodríguez y tuvo también ya la oportunidad para dar vuelta el marcador hasta el momento estos 27 minutos que llevamos casi del primer tiempo fue mejor el conjunto local saliendo Talleres el que despeja por lo bajo Segovia suelta en corto la pelota para Catril Cabello le comete la infracción al número 7 habrá tiro libre será para la academia es lo que marca Gonzalo Kramer que va a advertir al número 10 de la T sí aquí la vamos a ver nuevamente lo carga por la espalda Cabello y claro después nuevamente se le cae encima el número 10 Alves a Cabello aquí la vemos choque después otra vez por eso reacciona el peruano Cabellos y ahí tiene que intervenir interceder el árbitro Gonzalo Kramer para que no pase a mayores y justamente lo advierte también a Gonzalo Alves le perdona la amarilla saliendo desde el fondo Tobias Rubio roba el volón Tanda juega para Baltasar Rodríguez quería Catril Cabello no podía y ahora el que se viene a toda velocidad es Gallard ataca el número 9 suelta Jeremías balón para Alves siempre Alves con el balón el centro peligroso de Alves despejó luego Segovia la pelota lateral no finalmente al córner lateral es lo que marca Kramer me parecía que era lateral porque se había ido después del despeje del defensor de Racing el lindo taco el recurso de Ecofrutos termina perdiendo luego la pelota sale Racing la cuida Jaico la cuida Studer toca hacia atrás para su arquero Laureano Martínez devuelve para Studer 29 minutos de este primer tiempo lindo partido estamos viviendo a través de las plataformas digitales de la Liga Profesional de Fútbol si ahora lo vemos a Talleres que intenta manejar un poquito más la pelota robársela a Racing pero siempre terminan esto pelotazos desde el fondo hacia los hombres de ataque intentar ganar la segunda pelota hasta el momento no le ha funcionado eso al conjunto de Walter Riboneto por eso justamente Racing es el que tiene el dominio del partido y que si está más cerca de ganarlo y vemos lo que es el desarrollo del encuentro 30 minutos de este primer tiempo 1 a 1 está la historia la indicación es el Lagarto Fleita en el predio Tita Matiusi viviendo esta jornada 16 del torneo de reserva con este empate 1 a 1 José Luis Gómez la pelota que vino para Rubio cobró la falta Kramer y otro lindo tiro libre va a tener la academia Talleres abusa de la falta por momentos si y encima cerca del área y teniendo en cuenta la muy buena pegada del número 10 de Luca Godoy es muy peligroso para el conjunto visitante y ahí vemos que el tiro libre es casi en la puerta del área la falta que cobra el árbitro Gonzalo Kramer y esta linda oportunidad que tiene la academia seguramente sea un remate al arco está no hay dudas está la posibilidad ya vemos varios postulantes para este tiro libre lo tenemos a Luca Godoy con la zurda la tanda con la derecha a ver qué pasa con el tiro libre la jugaron en corto tanda al arco jugada preparada que terminó rebotando en paredes ataca la academia vale todo centro de tanda atrapa Lauriano Martínez si jugada preparada en el tiro libre que parecía que llegaba a cortar Talleres bueno terminó rematando Patricio tanda de zurda y en el rebote nuevamente le quedó la pelota al 5 y el centro bien controlado por el arquero Lauriano Martínez la salida otra vez para Talleres aquí vamos a repasar lo que fueron los goles la falta de Fran Gómez contra Jeremías Gallard el penal y el que se hace cargo el número 10 Gonzalo Alves y el festejo de Walter Riboneto y su cuerpo técnico después lo que fue el gol de Baltasar Rodríguez el cabezazo por el segundo palo después de ese muy lindo centro de Nicolás Meaurio del número 9 que apareció por derecha y envió ese hermoso centro para que termine conectando por arriba Baltasar Rodríguez y ponga el 1 a 1 en este muy entretenido primer tiempo que tenemos aquí en el predio Tita Matiusi veníamos a buscar un partido interesante bueno lo tenemos sabemos que los dos necesitan ganar lo contábamos en la previa por eso vemos que salen a buscar el partido no se van a conformar con el empate el lateral de José Gómez amaga el número 4 toca en corto la pelota vino para Rubio otro centro el rebote que le cae a Tanda quiere meterse en el área y no puede el número 5 el que saca Jacob Studer el capitán de talleres hoy lo echazó con la cabeza Segovia suelta el balón Galo Volpe pelota para Meaurio la perdió Racing en salida atención robó que cofruto se viene la T intenta Talleres pelota para Alves tiene el segundo latigazo Gómez salva a Fran Gómez a la academia tuvo una gran chance de Talleres con ese disparo de Gonzalo Alves la perdió Racing en la salida de nuevo eso te iba a remarcar otro error en la salida y Talleres que lo aprovechó y casi consigue otra vez otro gol después de un error defensivo del rival lo tuvo nuevamente el número 10 Gonzalo Alves que probó con un zurdazo abajo difícil era y la contuvo hoy en Fran Gómez es en deble Racing en mitad de cancha sobre todo le puede llegar con facilidad a la academia despeja Volpe hay una falta no, no la cobra Kramer y la salida es para la T en 34 recordá que participás por el sorteo de las camisetas en Twitter nos tenés que seguir arroba Liga AFA cuando se viene Talleres estaba todo invalidado por la posición adelantada de Frutos decía nos tenés que seguir arroba Liga AFA tuitear con el hashtag reserva LPF hashtag quiero la de Racing o quiero la de Talleres aquí vemos nuevamente la jugada de Alves después de ese lindo pase del Keco Frutos que mete el pase hacia afuera y aparece ahí el 10 lindo zurdazo abajo y contiene muy bien Fran Gómez en la primera que tiene que responder el arquero de la academia lo hace muy bien pero decíamos tiene que tener cuidado Racing con esos errores atrás aquí se viene la academia al centro se pasó de largo Meaurio el rebote que le cae a Barrera la va a trabar Godoy el balón que termina afuera querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol noticias estadísticas trivias premios y mucho más hoy están al alcance de tu mano ¿dónde? en la app de la LPF descargala ya en el App Store o en Google Play le pegó Martínez la pelota le cayó a José Luis Gómez 35 de este primer tiempo están empatando 1 a 1 Racing y Talleres Manu Peralta participa del sorteo quiero la de Racing dice vamos los pibes Laura Juncal Racing 2 Talleres 0 bueno ya no va a poder ser ese resultado Nicolás salió el sol gana Racing 2 a 1 saludo siempre a la mejor transmisión gracias Fernando Ortiz quiero la de Racing Fran Aguaizol dice gana la T2 a 0 mucha gente prendida a esta mañana de sábado participando por el sorteo de las camisetas en nuestra cuenta oficial de Twitter la pelota es de Ocaña la roba Baltazar ahí va el autor del gol de la Academia siempre Rodríguez con la pelota va Baltazar Baltazar perfilado para darle al arco no se la pueden quitar Baltazar cruzó salvó Viano con lo justo al córner si tremendo lo de Baltazar Rodríguez que llegó con lo último de aire para poder rematar por eso no le había salido fuerte el disparo que llegó a desviar el hombre de talleres aquí lo vemos engancha desde la izquierda hacia el centro pasa hasta tres hombres del AT y después le sale sin fuerza el remate y justamente fue desviado vino el córner cabezazo hacia adelante centro de Godoy y atrapa Martínez sin problemas si pero como vemos todo de la Academia más allá de algún error defensivo que puede llegar a aprovechar talleres y generar peligro es todo todo el primer tiempo fue de Racing tuvo las mejores chances siempre le costó salir desde atrás a talleres siempre le cedió la pelota al conjunto local que pudo conseguir el empate y está como decíamos muy cerca de conseguir el segundo gol de dar vuelta al resultado intenta Godoy juega por lo bajo Luca que linda pelota le puso a Meaurio le pegó al arco el número 9 pero no con buena dirección por eso el remate se fue desviado saque de arco para Martínez si otra vez se juntaron Godoy y Meaurio esta vez el 9 eligió el remate al arco otra vez aparecía también por el segundo palo Baltasar Rodríguez pero esta vez el delantero prefirió probar el arco se le fue desviado del remate pero otra chance de peligro que tiene la Academia aquí el que roba de Racing que ataca otra vez a espacio vacío se viene Cabellos centro y no pudo Avilés que llegaba para cruzar era quien había iniciado la jugada el número 2 si pero es algo a corregir en el entretiempo para Walter Riboneto la espalda de Viano porque la está aprovechando continuamente Racing encuentra siempre los espacios por ese sector aquí lo vemos esta vez fue Catriel Cabellos el que envía al centro y el que no llega es el central Tomás Avilés que aparecía por sorpresa en el área pero como decimos tiene que tener cuidado Talleres por ese sector por ahí llegó la jugada del gol y por ahí también están llegando todas las chances de peligro para el conjunto local por eso sabemos que es algo que va a intentar seguramente corregir en la charla en el entretiempo Riboneto lateral para la T preparado para hacerlo Luciano Paredes el número 4 que viene convertir el gol de la victoria ante Patronato aquí ataca la Academia otra vez con Gómez que lindo pase le puso a cabellos cruzó con lo justo Kummer otra vez Catriel centro de Catriel despeja Studer y Kummer la manda al córner tirado de esquina fue buena la aparición en ataque de José Luis Gómez encontrándose con Catriel Cabellos que está imparable por el sector derecho lo decíamos buen partido el número 7 de lo mejor que ha mostrado en ataque la Academia hay tiro de esquina para Racing viene al centro el cabezazo hacia afuera de Meaurio de Tanda perdón rebota en Jeremías Gallard y por eso otra vez era córner para Racing peligroso por arriba Patricio Tanda que tuvo el segundo en su cabeza hace un ratito no más Baltasar Rodríguez y la pelota la va cuidando el número 11 la puntea y se le va un Patricio Tanda que lo vemos muy volcado a la parte ofensiva aparece siempre en posición de 9 de centro delantero para terminar las jugadas quizás por eso también tiene un poco descuidado el medio Racing en lo que es la parte defensiva por eso hubo esos errores que pudo llegar a aprovechar Talleres lo veíamos en lo que fue el primer gol después en la jugada que tuvo también justamente Alves la que Racing la pierde en el medio y casi consigue el segundo Talleres por eso decíamos que no tiene que descuidarse atrás la academia porque está atento Talleres para aprovechar esos errores corta con la cabeza Gómez lateral para Talleres 41 de este primer tiempo 1 a 1 está la historia en este sábado donde estamos sorteando las camisetas de Racing y de Talleres en nuestra cuenta oficial de Twitter para participar tenés que ir a roba al gafa acaba barrera que no ha desnivelado en el partido hasta ahora cambió de banda ahora se vino por el sector izquierdo hay una falta que le cobran a un hombre de Racing sobre Viano tiro libre para la T para el equipo del Tino el Riboneto sí es cierto poco de barrera en el partido lo más importante en ataque para la T pasó por los pies de Gonzalo Alves que cofrutos esos fueron los hombres que intentaron y que generaron más peligro para el rival tampoco apareció mucho Gallar no le llega mucho a la pelota eso es cierto también al 9 el que fue derribado por el arquero Gómez y eso derivó en el penal pero hasta el momento poco de la T en este primer tiempo recordamos consiguió el gol al minuto la primera jugada el penal aquí se viene Talleres el centro atrapa Frank Gómez sin problemas 42 veo en el chat de Youtube a Roxana Fernández Meyer que desde Río Tercero está haciendo el aguante a Talleres también lo tenemos a José Luis Alcedo Chirinos que manda saludos desde Lima Perú les agradecemos a toda la gente que nos acompaña siempre en cada una de las transmisiones de la Liga Profesional de Fútbol les invitamos a que sigan participando en el chat y también que participen por el sorteo de la Liga Profesional tienen que seguir a arrobaligafantwitter comentan con los hashtag reserva LEPF y hashtag quiero la de Racing y hashtag quiero la de Talleres y ya están participando al final del encuentro vamos a estar anunciando los ganadores tienen todavía mucho tiempo y a Oscar Berignani termina cortando cabellos falta sobre el número 7 tiro libre para Racing 43 de este primer tiempo que ya está finalizando de a poquito si aquí vemos el empujón de Luciano Paredes sobre Catriel Cabello que esta vez aparecía por el sector izquierdo muy movedizo el número 7 gana esa falta pero Racing como vemos siempre insiste por el sector derecho del ataque lo decíamos aprovecha la espalda de Viano y hasta el momento le ha funcionado eso desde ahí vino la jugada del gol opera la pelota Tanda le da al arco cruzado y afuera córner tiro de esquina para la academia está más cerca de ganarlo sobre el final de este primer tiempo y otra vez la tuvo Patricio Tanda también de lo más importante en ataque para la academia el mediocampista parecía que la tenía controlada Laureano Martínez en el final se complicó fue un desvío en el remate por eso córner córner para Racing vino al centro de Godoy segundo palo arriba gana Studer con la cabeza hace la réplica para la tela abre Alves pero no hay nadie por eso el lateral será para Racing último minuto de este primer tiempo sí fue un despeje más que un pase el del número 10 que se vio solo en la contra por eso antes que perderla en mitad de cancha decidió enviar el balón afuera sigue apretando Racing en los minutos finales para dar vuelta al resultado lateral que ya se golpe no pudo meaurio termina recuperando la pelota Talleres intentaba con barrera ponen todos salida para la academia casi en tiempo cumplido bueno vos Juanma habías dicho que salía el sol a las 11 bueno salió un poquito antes de tiempo ya está apareciendo es cierto y ya terminó el primer tiempo y Gonzalo Grimerman que no dio siquiera un minuto de edición lo terminó el árbitro pero los 45 entre tiempo en el predio Tita Matiusi Racing y Talleres están igualando uno a uno si la verdad que un partido entretenido un primer tiempo muy bueno que tuvimos aquí en el predio Tita Matiusi hasta el momento tenemos un gol por lado al minuto ya tuvimos la apertura del marcador en un error defensivo de la academia que aprovechó la T y que Gonzalo Alves después de ese penal lo transformó en gol a partir de ahí cuando parecía que Talleres iba a jugar con más tranquilidad iba a intentar tener la pelota bueno fue todo lo contrario Racing fue el que estuvo tranquilo el que manejó la pelota la movió de un lado a otro manejó los tiempos del encuentro y con paciencia justamente llegó a los 20 minutos al empate a través de Baltasar Rodríguez pero fue todo de la academia este primer tiempo tuvo las chances de peligro tuvo varias antes del gol y después del empate por eso decimos que hasta el momento tiene una mejor cara el conjunto local se va al vestuario mucho más conforme Fleita que Riboneto lo decíamos el DT del conjunto visitante va a tener que solucionar los problemas que está teniendo por la banda izquierda en la defensa por ahí ha aprovechado siempre Racing para atacar y le ha generado peligro a este hombre a Laureano Martínez la tuvo Tanda también para dar vuelta al resultado lo decíamos tuvo Racing chances para poder ponerse 2 a 1 pero no no terminó de aprovecharlas veremos que nos depara el segundo tiempo que hasta el momento le tenemos mucha tenemos muchas expectativas no mucha esperanza de que haya más goles es cierto también terminó el primer tiempo en Santa Fe con la victoria parcial de Colón 1 a 0 sobre Barraca Central ayer ganó Independiente 1 a 0 sobre Vélez ganó Gimnasia 2 a 0 sobre Sarmiento 1 a 1 el empate en Mendoza entre Godoy Cruz y Newells y Huracán goleó a Arsenal 4 a 0 mañana 10 de la mañana los 4 partidos del día River Tigre estaremos junto al Flaco en esa transmisión defensa Banfield que te va a tocar a vos Hernán así es vamos a estar con Mariano Pupo muy bien Central San Lorenzo y Patronato Estudiantes y el lunes se cierra la jornada con Platencia Argentinos Aldo Sibi Unión Lanús Central Córdoba y Atlético Tucumán frente a Talleres la tabla la encabeza Boca que es el líder con 31 pase lo que pase creo que seguirá siendo el líder Boca más allá de lo que pueda correr con sus antecesores el único que lo puede alcanzar es River si gana pero no lo podés superar porque el resto ya jugaron los de arriba exactamente además ya jugó Newells además tiene importante diferencia de gol a favor Boca tiene más 19 mientras que River tiene más 8 por eso hasta el momento por más que lo alcancen puntos quedaría igualmente líder Boca Juniors que como bien decía Juanma va a estar jugando en el último partido el último día de la fecha 16 el lunes de visitante frente al decano un Atlético Tucumán que está dando la sorpresa no en primera el conjunto de Puccineri el puntero del torneo que sigue ganando fecha a fecha muy sólido atrás y hasta el momento es el puntero que tiene la Liga Profesional de Fútbol recordamos que en primera es invertida la localía por eso el decano va a tener que ir a jugar a la bombonera mientras que aquí en reserva Boca va a tener que visitar el José Fierro para intentar mantenerse en la punta y de sumar tres puntos se escaparía también sería una victoria importante para el conjunto de Ron ya que sus inmediatos perseguidores dejaron puntos en el camino es cierto esperando por las mejores jugadas de cada de este primer tiempo decía Racing y Talleres están empatando uno a uno en el predio Tita un empate que si hablamos de la tabla no le sirve a ninguno de los dos claro justamente estaba mirando la tabla la academia queda en la posición número 16 con 19 puntos igual que Unión mientras que Talleres queda en la posición 21 con 17 por eso no le sirve a ninguno tienen que empezar a ganar están lejos de los primeros puestos pero si siguen dejando puntos en el camino se les va a ser muy complicado poder pelear por este entretenido torneo de reserva que como decíamos lo tiene a boca puntero con 31 el escolta es con 30 y completa el podio Vélez con 29 pero están también ahí a la expectativa a Gimnasia River River que como decía el relator va a jugar mañana frente a Tigre Gimnasia ya ganó su encuentro frente a Sarmiento el que no pudo aprovechar fue Newells que empató porque de haber sumado de a tres quedaría como único puntero y ahora sí vamos a repasar las mejores jugadas de este primer tiempo el penal penalazo de Frank Gómez sobre Jeremías Gallard y el que se hace cargo es el 10 ahí lo vemos fuerte al medio el remate de Gonzalo Alves y lo grita con todo Talleres que se ponía al minuto para ser más exactos a los 20 segundos se ponía arriba ya en el marcador y sorprendía el conjunto visitante pero después de varias llegadas la academia consigue el gol a través de Baltasar Rodríguez después de ese muy lindo centro de Nicolás Meaurio que desbordó por derecha apareció solo y ahí lo vemos el centro y aparece ahí el número 11 con un pequeño salto para poner el cabezazo al ángulo y poner el 1 a 1 después la otra jugada que tuvo Talleres de peligro también pasó por los pies de Gonzalo Alves el zurdazo abajo y muy buena respuesta de Frank Gómez Racing por su parte no le pudo acertar al arco tuvo chances pero no le pudo acertar a Laureano Martínez por eso hasta el momento estamos aquí en el predotito Matiusi con el 1 a 1 entre Racing y Talleres muy bien momento de ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos ya con el segundo tiempo de este empate parcial 1 a 1 entre Racing y Talleres de Córdoba con el segundo tiempo y hasta la próxima Gracias. 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 Para lo que será el segundo tiempo con los equipos en cancha Racing y Talleres están igualando 1 a 1 en este sábado por la mañana ya casi mediodía en la República Argentina. Aprovechamos para recordarles a todos los que nos están acompañando aquí en la transmisión que estamos sorteando la camiseta de ambos equipos cuando ya vemos que se vienen también cambios ¿no? Sí, a la cancha del 17 en Talleres. Exactamente. El 17 que es Román Gamarra. Bueno, veremos por quién ¿no? Sí, ahí lo vemos al árbitro Gonzalo Kramer ya anotando el cambio. Román Gamarra entonces a la cancha. Bueno, y como decía, se sortean la camiseta de ambos equipos, para participar es muy fácil, tienen que seguir a arrobaliga.fantwitter, que es la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol, y comentan con los hashtags, reserva del EPF y hashtag quiero la de Racing o hashtag quiero la de Talleres, y ya están participando al final del partido, anunciamos los ganadores. Bueno, que fue Caña, el número 8, para el ingreso del 17, en Talleres. Ahora sí, todo listo, Pita Kramerman arranca el segundo tiempo, ya se juegan los segundos, 45 minutos, de este Racing 1, Talleres 1. Saliendo desde el fondo, la Academia quiere construir con la pelota, Luca Godoy. Lateral para Talleres con Paredes. Cortó con la cabeza Galo Volpe, fue a recuperar, otra vez Meaurio. La terminan sacando. Godoy, y la pelota. Pase por lo bajo. Y no para Cabello, soltó hacia atrás, vale, un para José Luis Gómez. Intenta construir, quiere reencontrarse con la victoria, hace muchísimos partidos que no gana Racing. El equipo del Lagarto Fleita, si no me equivoco desde la fecha 5, pero ya lo vamos a corroborar. Y Racing estuvo también en los primeros puestos, en el arranque. Un gran arranque. Sí, sí. Es más, en un momento Racing Independiente, los dos de Avellaneda, recuerdo que estaban arriba peleando. Y a partir de ahí Racing, fecha 6, la última victoria de Racing sobre Sarmiento. Fue con goleada 5 a 1 aquí mismo, pero después no ganó más. De hecho, perdió el clásico con Independiente en la jornada siguiente, en Libertadores de América. Empató con Newes 4 a 4, en un partidazo. Empató con Arsenal. Empató con Central Córdoba al día de las camisetas prestadas, que los dos jugaron con las de Racing. Perdió con Tigre en victoria. Empató con Barracas. Y en las dos últimas, viene Racing de perder frente a Boca 3 a 0 en esa isa. Y luego, el fin de semana pasada, empató frente a Banfield 0 a 0. Aquí se viene, para tratar de cortar esa racha, Baltasar Rodríguez. ¡Epa! Kramer, man. Resbalón del árbitro. Se ríe Jacob Studel, el capitán de Talleres. Pelotazo, ¿no? Sí. Que recibió el árbitro Kramer. Aquí la vamos a ver nuevamente. Despeja el capitán de Talleres en la cara. Sí. Por eso después el pedido de disculpas, ¿no? Del capitán de la T con el árbitro. Feo pelotazo encima con este viento, ¿eh? Esperemos que no haya pasado nada para Gonza. Que dolió, dolió, eso te juro. Dolear dolió, sí, sí, sí. Ahí se sigue tocando la nariz el árbitro. Lateral para Talleres de Córdoba. Tres minutos de este complemento, uno a uno, está en la historia. La quiere despejar Gómez. Pelota fuera. Lateral para Talleres. Un taller es que, como decíamos, venía de empatar 0 a 0 la fecha pasada frente a Platense. Pero en la 14 había conseguido una victoria frente a Patronato que parecía que iba a empezar la levantada del AT. Bueno, después consiguió el empate ese 0 a 0 frente a Platense. No pudo conseguir otra victoria y aquí hasta el momento también está empatando 1 a 1. Y hasta el momento se lo ve lejos de conseguir la victoria la T. Sí. No es un equipo que tenga un poco atislado Talleres. Me ha tocado relatarlo bastante este campeonato. La realidad es que no se destaca por ser un equipo de buen manejo de balón. Pero veremos si hoy aquí en Avellaneda logra hacer valer algunos de los nombres propios que tiene, ¿no? Sobre todo Brignanio en la mitad de la cancha. El mismo Alves quiso el gol. Barrera es interesante. Qué cofrutos también. Habrá que ver si los aprovecha. Sí, además lo vemos al conjunto de Riboneto muy volcado a aprovechar lo que son errores del rival, ¿no? Intentar presionar, como decíamos, en los momentos justos, en la salida de Racing. Generar ese error. Y a partir de ahí tener alguna chance clara de peligro. Pero no vemos construcción de juego en el conjunto visitante. Que es más, en cada salida de Arco lo decíamos. Son pelotazos hacia los delanteros buscando la segunda pelota. Por su parte de Racing vemos esto. No siempre intentar la salida limpia. Evadir la presión esta que contábamos de Talleres. Y a partir de ahí generar juego. Por eso lo vemos mejor al conjunto local. Y lo vemos más cerca de poder llevarse los tres puntos en este día sábado. En esta fecha 16. Lateral de Gómez. La regaló José Luis. Se viene Talleres. Atención. Ataca la tela. Pelota para Barrera. Falta anterior. Termina cobrando Kramer. En cinco minutos de este segundo tiempo el tiro libre. Será para el equipo cordobés. Sí, aquí le vamos a ver nuevamente cómo lo toman de la camiseta del brazo a Keco Frutos. Por eso retrotrae la jugada Kramer. Y cobra este tiro libre. Linda chance que va a tener el conjunto visitante. Para volver a ponerse arriba en el marcador. Como decíamos, en el primer tiempo tuvo la jugada del penal. Antes del minuto de partido. Y después sobre el final de los primeros 45 minutos. Ese remate, ese zurdazo de Gonzalo Alves, del autor del gol. Que contuvo bien Frank Gómez. Después no tuvo mucho más que eso. La T. Por eso tiene que aprovechar cada chance que tiene. Tiro libre para Talleres. El recién ingresado Gamarra y Gonzalo Alves para pegarle el autor del gol. Seis minutos de este complemento. Quiere volver a desnivelar. El equipo cordobés le da. ¡Alves! Pasó muy cerca. La pelota se desvió y se fue al córner. Será tiro de esquina. Y aquí lo van a asistir al árbitro. Quedó seguramente con un poco de sangre en sus pozas nasales. Después del pelotazo de Studer que se comió. Exactamente. Cuando vemos el lindo tiro libre de Alves. Bajó muy de golpe la pelota. Ahí lo vemos. Sí, lo que no vi, si definitivamente rebotó en alguien. Si rozó en alguien para que sea córner. Sí. El arquero seguro no la toca. Así que tiene que haber sido un desvío en la barrera. Por eso el tiro de esquina. Y ya lo vemos a Kremmerman recuperado. Corner para Talleres. Siete minutos del complemento. Atención. Viene la pelota hacia el área. No pudo. Cabezar Gallard. El rebote le cae a Diego Barrera. Otro centro de Barrera. Y nace la réplica para Racing. Intenta edificar con Volpe. La juega ahora Volpe para Baltasar. Rodríguez. Cambio de frente de Baltasar. No pudo Luca Godoy. Pelota afuera. Es lateral para Racing. Ahora cambios. Dos más en Talleres. Exactamente. Dos. Otros dos más en el conjunto visitante. Recordemos que antes de arrancar el primer tiempo ingresó Román Gamarra por Franco Caña. Bueno. Queremos que se retira Diego Barrera. En su lugar ingresa Maximiliano Gai con el 18. El otro que está esperando para ingresar es el número 19. Leandro Espejo. Yo creo que seguir Gallardo. ¿No? Si entra Espejo. Y es el cambio lógico, digamos. Ahora vamos a confirmarlo. Ocho minutos del complemento. Uno a uno está la historia. Recuerda que estamos sorteando las camisetas de Racing y de Talleres. Tenés que participar en vivo en nuestra cuenta oficial de Twitter. Arroba Liga AFA. Seguirnos. Tuiteás con el hashtag Reserva LPF. Hashtag Quiero la de Racing si querés la de la Academia. Quiero la de Talleres si querés la de la T. Nos dejas algún mensaje y puede ser tuya. La camiseta de tu equipo. O no. Puede ser tuya. La camiseta igual. Por más que no sea tu equipo. Lateral para la Academia. Preparado para hacerlo. Jay Manol Segovia. Deja el balón a Volpe. Recupera Talleres. Atención que ataca con Alves. La quiso abrir pelota afuera. Bueno, ahí escuchamos el reclamo desde afuera. Porque no puede permitirse estos errores Racing. Son los que le dan vida a Talleres. Que como decíamos, está muy atento a aprovechar cada error atrás. Otra vez un error en la salida. Esta vez desde un lateral que parecía fácil, simple. Se equivoca Racing. Y una jugada de peligro para la T. Justamente Juanma se retiró. El número 9, Jeremías Gallar. Y el que ingresó en su lugar, Leandro Espejo. Muy bien. Confirmamos el cambio entonces. En Talleres. Llegando casi a los 10 primeros minutos. De este segundo tiempo aquí se viene Baltasar. Se viene Rodríguez. Se va abriendo el número 11. Gana el lateral. Pelota afuera. Salida de manos para la Academia. Sí, vemos que Racing ahora se vuelca un poquito más al sector izquierdo. Para atacar por el lado de Baltasar Rodríguez. Intentando sorprender General Pedido por ese sector. Pelota por izquierda. Intenta que haga el golpe. La pelota para Meaurio. Baltasar Rodríguez y el balón. Quiere ser atildado en el juego Racing. Aunque la perdió Segovia. Atención, se la robó Alves. Se viene Talleres. Alves, Alves, Alves. El centro de Alves. Segundo palo. Oh, los perdieron. Increíble. Había dos jugadores de Talleres. Uno era Espejo. El otro era Gamarra. No pudieron aprovechar. Y la réplica ahora es para la Academia. Y otro error increíble que suma Racing en la salida. No se entiende cómo la pierde Inmanol Segovia, el capitán. Ahí estaba muy atento Gonzalo Alves. Es que ganó en velocidad. Echó el centro. Quizás era para pegarle de primera. Eligió controlar el hombre de la T. Este hombre, justamente, Maximiliano Gay. Y se perdieron una oportunidad clave para ponerse arriba en el marcador. Aquí se venía otra vez la T. Recupera Racing y ya sale. Quería la pelota Tobias Rubio. Siempre con el valor del número 8 por lo bajo. Soltando la pelota ahora para Godoy. Con el taco corta Kummer. Ya sale la réplica para Talleres. Gamarra. La cuida Gamarra. Toca en corto para Brignani. Cae Gamarra. Todo lícito. Rubio. Corro bajo para Meaurio. La falta sobre el centro delantero. Amarilla. Para Kummer. Y tiro libre para Racing. Sí, el segundo amonestado en el partido. El primero en el conjunto visitante. El número 6. Tomás Kummer que lo engancha atrás. A Meaurio. Justamente el otro amonestado del partido. Y se gana bien la amonestación. Y un tiro libre que sabemos que Racing puede aprovechar a través de la muy buena pegada que tiene el número 10, Luca Godoy. Y también de cómo ha estado ganando de arriba durante el encuentro Patricio Tanda. Le ha costado defender las pelotas paradas al conjunto visitante. Por eso es una chance de peligro para la Academia. Gran tiro libre va a tener Racing. Atención. Para darle Alves a ese balón. La posibilidad para la Academia. El centro por lo bajo. Termina rebotando en la barrera. No pudo hacer valer luego. Que cofrutos. Esa contra. Galo Volpe y la pelota. Casi 13 del complemento. Juegan en corto. Pelota para Baltasar. La abre ya. Segovia. Corta Jacob Studer. Bien. Jacob le grita desde el banco Riboneto. Salió a cortar muy bien el capitán de Talleres. Cuando se venía a la Academia por el sector izquierdo. Meaurio. La pelea. El número 9. Toca hacia atrás. Balón para Galo Volpe. Intenta Racing. Suelta Tanda. Otra vez. El balón es para Talleres. 13 minutos del complemento. En el predio Tita. Cómo se complica solo atrás Racing. Con esos pases que quedan largos o quedan cortos. Y le da chances de peligro al conjunto visitante. Que como decíamos, no encuentra la pelota. Pero está muy atento a aprovechar estos errores. Estas fallas atrás. Por eso Racing tiene que cuidarse. Porque quizás en la búsqueda del gol, tanto jugarse en ataque, puede llegar a sufrir un duro golpe. LATERAL PARA RACING. La recuperó Barrera. ¡REMATE! Al arco. Intentó de lejos. Talleres. 14 del complemento. Salida para Fran Gómez. Salida para Racing. Tenía espacio como para acercarse unos metros más. Pero eligió el remate de bastante distancia. Por eso no lo complicó para nada a Fran Gómez. Que la controló bien. Pero hasta el momento está mejorando Talleres. Bien cerrado de atrás. Ya no le llega Racing. Y como decíamos, aprovecha arriba. Cada error en la salida de rival. Por eso ha tenido más chances en este segundo tiempo. Como dije Barrera, la gamarra. El número 17 de la T. Cuando aquí sale la Academia. Tocando en corto Áviles. El pase para José Luis Gómez. Y la salida es de Segovia, el capitán. Cuarto de hora del complemento. 1-1 está el partido. Está ganando Colón en Santa Fe sobre Barracas. Por ahora el sabalero se queda con el triunfo. Lateral de Talleres. No podía aguantarla con el pecho. El hombre de la T. El que sale Racing, pero no por mucho. La vuelve a recuperar ahora. Talleres, atención. Tocaron la pelota para Keco Frutos. Dejó el balón. Tiene el segundo. Está Gómez. El rebote por arriba. Tengo el remate de Gamarra. Lo tuvo Leandro Espejo. Lo tuvo Talleres. Notable. Providencial. La salvada del arquero académico. Y lo decíamos que estaba mejor en el complemento Talleres. Y tuvo una chance inmejorable para ponerse arriba del marcador. Todo de primera. El Keco Frutos. Después Gai. Y el que termina rematando y desperdiciando esa chance increíble. Es el número 19, Leandro Espejo. También gran parte de la culpa la tiene Frank Gómez. No, gran atajada del arquero. Que salió a chicar muy rápido, muy bien. Para evitar la caída de su arco. Y después en el rebote Gamarra probó de primera de afuera del área. Quiso acomodar con cara interna. Ya que no había arquero. Y se le fue por arriba del travesaño. Pero otro llamado de atención para la defensa de Racing. Estuvo cerca Talleres de volver a ponerse arriba del marcador. Tiro libre para la Academia. Para ejecutar y Manol Segovia. Ya le pega el número 6. 17 minutos del complemento. 1 a 1 está el partido. Jacob Studer que no puede. El que si puede es Paredes que la rechaza. Palón para Gai. Despejó Studer. La abre tanda. Jugaba otra vez para Luca Godoy que no podía avanzar. Pelota afuera y lateral. Para Racing por el costado izquierdo. Lo va a hacer Galo Golpe. La juegan ya para tanda. Evolución con Áviles. 17. De este segundo tiempo. 1 a 1 la historia. Hashtag Reserva LPF. Para participar por el sorteo de las camisetas. Nos tenés que seguir en nuestra cuenta. Arroba Liga AFA. Y de paso nos seguís a nosotros, ¿no? Arroba Juan Matucci. Arroba. Hernán Molina con doble A al final. Perfecto. No cuesta nada, ¿no? Lo siguen a Arroba Liga AFA en Twitter. Claro, exacto. Un par de clics más y nos siguen a nosotros. Catril Cabellos con el cambio de frente. Pelota que termina afuera. Ya voy a leer algunos mensajes de la gente. También el chat. De los que están activos en este sábado por la mañana. Observando la reserva. También el abrazo para la gente que trabaja en prensa. De Racing. Para Fabián Alves. Para Diego Urbaneja. La gente de Talleres también. Que siempre nos aporta data e información. Y los clubes obviamente que nos retransmiten la posibilidad de ver el partido a través de sus canales. Aquí se viene Talleres. Buscaba a Viano. No podía con la marca de Patricio Tanda. Que a veces se equivoca, pero está en todos lados. Está en todos los sectores de la cancha el número 5. Sí, sí. De lo mejor de Racing. Una de las figuras sin dudas de este partido. Ahora sí, lo vemos a Talleres varios metros más adelantados en el campo de juego. Hicieron bien los cambios, ¿no? Exactamente. Ya intentando justamente jugar en campo rival. Apretándolo a Racing que ya no puede salir limpio y fácil como antes. Por eso se vienen los cambios, ¿no? Ahí ya lo vemos a Juan Ramón Fleita. Hablando con uno de los suplentes. Ya va a empezar a mover el banco para intentar cambiarle la cara a su equipo. Que se fue quedando en este segundo tiempo. Como decíamos, ya no le llega a Laureano Martínez. Mientras que Talleres sí tuvo ya varias chances para ponerse nuevamente arriba en el marcador. El que va a ingresar es el número 18. Que es David González. Y se retira con la 10, Luca Godoy. Que tuvo un muy buen primer tiempo y se fue desdibujando. En esta segunda mitad. Por eso el cambio, ¿no? Como decíamos, el que ingresa el 18, David González. Casi 20 minutos de este segundo tiempo. Uno a uno está la historia. Lateral para la Academia. Lo va a hacer, Galo Golpe. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? ¿Conocer más sobre tus ídolos? ¿O consultar toda la información de los torneos que organiza la LPFCI? A las redes de la Liga Profesional de Fútbol. Y si parte de su comunidad podés ganarte importantes premios. Claro, como las camisetas que estamos sorteando. Se viene Talleres. Es el bombazo que intentó gamar la gran respuesta de Fran Gómez al córner. Tiro de esquina para la T. Tremendo el bombazo del 17 que la agarró de aire. Lo sorprendió a Francisco Gómez. Porque si bien el remate iba al medio, fue muy violento. Un remate repentino. Que justamente, como decíamos, lo sorprende a Fran Gómez. Y llega a desviarla al córner. Tremenda. La chance que tiene Talleres. Que, como decimos, está mucho mejor en este segundo tiempo. Tiró el córner. Segundo palo arriba. Un abrazo para Bautista Rodríguez. Estimo que... Que viene Talleres. La salva a Fran Gómez. Decía, Bautista Rodríguez, que nos dice saludos de Montermoso. Estimo que puede ser que nos diga. Si es familiar de Baltasar. También es de la localidad balnearia. Una de las grandes promesas que tiene Racing. Baltasar Rodríguez hizo el gol hoy. El hombre que nació en una de las mejores playas del país, sin dudas. Como Montermoso. Y aquí vamos a ver lo que fue esta jugada en la que casi Jacob Studer llega a empujarla. Después del cabezazo de su compañero. No la toca. Y eso también lo complica, ¿no? Fran Gómez, que tiene que ir a buscar abajo. Y sacarla prácticamente en la línea. Otra una atajada de Fran Gómez, que se está convirtiendo en la figura de Racing en este segundo tiempo. Eso no es bueno para la academia, que hace rato no llega al arco rival. Aquí se viene. Intenta con Catriel. El centro de cabello. Salva con lo justo. Tomás Kummer. Avanza Gamarra. Desde el ingreso de este señor, Talleres mejoró. Román Gamarra, el número 17. Juega y hace jugar a su equipo. Sí, que ingresó en lugar de Franco Caña, que no había tenido mucha injerencia en el partido. Principalmente en el primer tiempo. Bueno, a partir del ingreso del número 17, como bien dice Juanma, cambió la cara de Talleres. Ni hablar también cuando ingresaron Espejo y Gai. Le dieron un nuevo aire al ataque de Talleres, que tuvo ya varias chances y ya merece estar arriba en el marcador. 23 del segundo tiempo, 1 a 1, Racing y Talleres. Fecha 16 del torneo de reserva. Intenta edificar desde la mitad de la cancha de la academia. Y una falta sobre David González, tiro libre. ¿Qué será para el local? Sí, y tenemos otro gol de Colón, que le está ganando 2 a 0 a Barraca Central. Recordamos, es el otro partido que se está jugando en este día sábado, la continuación de la fecha 16. Cuando vemos que se retira el Quecos Frutos. Se va el número 11 de Talleres, el que ingresa es el número 21, Daniel Rivera. Ahora sí, se fueron todos los hombres de ataque. Cambió todos. Riboneto. Y le queda un cambio. Exactamente. Y ya ha funcionado. Porque han cambiado la cara totalmente en ataque al conjunto visitante. Sale desde el fondo Racing. No podía David González. Brignani. Le abría Brignani. La pelota termina fuera. El lateral es para Racing. Otra vez con Gómez. 1 a 1 la historia. Sí, un Gómez que suele sumarse mucho al ataque, pasar siempre. Bueno, en este partido no lo ha hecho tanto. También por eso le ha costado a Racing en este segundo tiempo generar chances. Está corriendo para cortar tanda. Se resbala el número 5, pero ya sale. De nublado nuevamente. La mañana en el predio Tita. Otra falta que termina cobrando Kramer. Va a sacar una tarjeta. Están los dos en el piso. Creo que va a ser para el hombre de Talleres. Piden la asistencia. Sí, sí. Dura falta. Va con los pies para adelante. Y vemos con la pierna izquierda. Lo toca en la rodilla al hombre de la academia. Aquí le vamos a ver. Durísima la falta. Si no me equivoco fue Matteo Brignani. Contra Tobias Rubio. Claramente es amarilla. Sí, justamente. El número 5. Mateo Brignani es el que se lleva a la amarilla. El tercero en el partido. El segundo en el conjunto visitante. Cuando lo vemos que de a poco se recupera y se reincorpora Tobias Rubio. Pero fue dura la falta. No puede ir con los dos pies así para adelante el jugador de Talleres. Por eso se gana justamente la tarjeta amarilla. Y este tiro libre que va a tener en mitad de cancha Racing. Que parecía que se complicaba en la salida otra vez. Pudo recuperar Tanda. Y después cuando la fue a pelear Rubio. Ahí le cometieron la falta. Muy bien. Abrazo también para Juan Clemente. Que nos dice. Bauti es el hermano desde Bahía Blanca. También le hacemos el aguante al once de la Academia. Abrazo y buena transmisión. El saludo para Juan. Que también está prendido a esta transmisión. Pendiente. Claro. Del hombre de Montehermoso. Cuando aquí se viene. Talleres de Córdoba. La pelota termina afuera. Es lateral para Racing. 27. Jugamos ya de este segundo tiempo. Mejor Talleres. Es cierto. Pero le falta la puntada final al equipo de Riboneto. Sí, es cierto. Pero cambió la cara completamente. A lo que fue en los primeros 45 minutos. Donde como decíamos. Prácticamente no había pateado el arco. Más allá de la jugada del gol. Y una más que tuvo Alves. No había hecho prácticamente nada. En ataque el conjunto de Riboneto. Por su parte. Racing sí. Había tenido las chances. Y merecía dar vuelta al resultado. Bueno. Ahora en la segunda mitad. Se dieron vuelta las cosas. Y el que merece ir ganando. Claramente. Talleres. Que como bien dice el relator. Falta la puntada final. Acertarle el arco. Es cierto que también apareció. Fran Gómez. Para evitar la caída de su arco. Con tres atajadas importantes. Y por eso el partido sigue uno a uno. Aquí se viene. David González. La soltó. Por el sector izquierdo. Cortó Lucho Paredes. Ya jugó para Brignani. Recupera Racing. Otra vez la pelota en la mitad de la cancha. Va con Luca. Con Tobías Rubio. Perdón. Aquí avanza para Meaurio. Tiene el segundo. Meaurio. Salvo el arquero. Adelantado estaba. Nico Meaurio. Tiro libre. Sí. Igualmente. Desperdición a chance clarísima. Es cierto que finalmente estaba en posición adelantada. Pero. Era una jugada de gol. Buena atajada también de Laureano Martínez. En lo que fue la primera aproximación de Racing en bastante tiempo. Hace rato que no lo mencionábamos al arquero del conjunto visitante. Que lo vemos, como decíamos, mucho mejor. Ya dominando en campo rival. Como decíamos, adelantado bastantes metros. Vemos ahí a los centrales. La línea defensiva. Prácticamente en mitad de cancha está jugando. Eso evidencia, ¿no? La mejoría de talleres. Y ya quedan poquitos minutos, Juanma, para participar por las camisetas. Así es. Últimos minutos para participar en nuestro Twitter, ¿eh? Arrebo a Liga AFA. Tienen que seguirnos. Twitteran con el hashtag Reserva del EPF. Hashtag Quiero la de Racing o Quiero la de Talleres. Para ganarse las camisetas. Desde ya les agradecemos a todos los que participaron. También los que fueron participando a través del chat. Los seguimos leyendo. Todavía quedan varios minutos. Puede pasar cualquier cosa en este entretenido encuentro que tenemos en el Tita Matiusi. Hasta el momento no es para ninguno de los dos. Pero puede, como decíamos, pasar de todo en este final de partido. Está para cualquiera de los dos. Adelantado. Cuando quería recibir Rivera. Quiero la de Racing a dar la vuelta a la KD. Lucas Hiperdinger. Gana Racing 2 a 1, dice Nico. Fernando Ortiz gana Racing. Leo dice Quiero la de Racing. Gana Racing 2 a 1, Sophie Miguel. Quiero la de Racing, Daniel Paz. Quiero la camiseta de Talleres, dice Maricel Rossi. Siempre hacemos el aguante de Santa Fe. Aguante, que cofrutos, carajo. Dale que Quiero la de Racing. Ganamos 2 a 1, dice Matt. Diana Zapata. Diana Zapata. Juan vuelve el triunfo Racing 2 a 1. Bueno, mucha gente, eh. La verdad, gracias a todos y a todas. Meaurio. El remate de Meaurio. Casi sin ángulo. Termina desviándose. Habrá córner para la Academia. Media hora de este complemento en el predio Tita. Se vendrá la lluvia de nuevo, no me digas, eh. Sí, sí, parece que está asomando nuevamente. La lluvia, ya se fue el sol. Está empezando a nublarse. El viento cada vez es más fuerte. Esperemos que aguante hasta el final del partido. El córner es para la Academia. 31. Vino el centro hacia el área. No pudo Meaurio. Se pasó de largo. Terminó cortando Maxigay. Volpe. Despega Baltasar. La rechaza la defensa de la T. Cabezazo de Gómez para el otro Gómez. De José Luis para Fran. La controla del arquero académico. Iba a salida en 31 y medio. Y acá en el chat la veo a Jaqueline Aidiarte que dice vamos la T. También Estela Aristarán que desde Uruguay pregunta por qué todavía Fleita no hace cambios. Hizo uno. Recordamos David González. Es cierto. Es raro. Un solo cambio. Ya quedan poquitos minutos. Y además que lo vemos a Racing superado hasta el momento. El centro que vino. El cabezazo. Otra vez Gómez. Atrapa el arquero. La gana. Kummer. Pelota fuera. Lateral para... El equipo del lagarto Fleita lo va a hacer José Luis Gómez. Levanta ya sus brazos. El número cuatro. Le toca hacia atrás. Puso negro el cielo de nuevo. Encapotado completamente. Otro centro. Cabezazo abierto para que la cubra Catril Cabello que cambió los botines. Va a presionar Barra sin. Rosálate. Abre la pelota otra vez. Amarra. Suelta el balón para Leandro Espejo. ¡Vamos! Brignani juega para Rivera. Se viene Espejo. Intenta Talleres. Ganame Aureo. La cuida entre tres. La pisa el nueve. Interesante partido. Dio el pase gol. Además. El centro delantero que tiene hoy Racing. Y ya que estamos llegando al final del partido. También los invitamos a todos los del chat. También en Twitter que nos digan quién creen que es la figura. El remate al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No busquen más! Acá está la figura. ¡Gol! Lazo de Talleres de Gonzalo Alves. Un gol extraordinario del número 10. Recibió y sacó un latigazo notable. Al ángulo de Fran Gómez inatajable para el arquero de la Academia. Con bailecito incluido Alves. Festeja un gol de antología para que Talleres lo gane en el Tita Matiusi. Gonzalo Alves anota el 2 a 1. Gana el matador cordobés. Talleres 2 Racing 1. ¡Qué golazo! Por favor, el que acaba de hacer Gonzalo Alves. Media vuelta prácticamente sin mirar al arco. Pone el remate, la pelota en el ángulo. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Voló Fran Gómez que llegó a rozarla pero nada que hacer. Tremendo el gol de Talleres para ponerse nuevamente arriba en el marcador. Lo decíamos, estaba mucho mejor en este segundo tiempo. Hacía rato que merecía el segundo gol. Y lo consiguió de la forma menos esperada. Un remate desde afuera del área bastante lejos. Y de media vuelta de lo que sí, definitivamente va a ser la figura del encuentro. El número 10. Gonzalo Alves puso el gol al minuto, el 1 a 0. Y ahora a los 34 pone el 2 a 1 a favor del conjunto visitante. Tremendo golazo, seguramente uno de los mejores de la fecha. Sí, sí, sí. Y del campeonato, ¿por qué no? El golazo que acaba de hacer Alves. A los 35 del complemento para la victoria de Talleres va González. Atrapa Laureano Martínez. ¿Querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol? Noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más. Hoy están al alcance de tu mano. ¿Dónde? En la app de la LPF. Descargala ya en el App Store o en Google Play. Justo veíamos, Juanma, que también hubo cambio en Racing. Se retiró con la número 8, Tobías Rubio. Que seguramente quedó sentido después de esa falta. Ingresó con la 23. ¡Upa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué lindo! ¡Gol! Gamarra. ¡Gol! Golazo de Talleres, Román Gamarra les pegó desde el patio de la casa más o menos A los 36 del complemento en la jornada de los goles lindos Román Gamarra que también hace la seña para la cámara y celebra un tremendo golazo el 17 Miren desde donde le dio, la colgó finalmente por arriba de Francisco Gómez Para que ahora sí, Talleres prácticamente lo liquide, 37 del complemento Si no es golazo no vale, Talleres 3, Racing 1 Y si el de Alves iba a entrar en los mejores de la fecha del campeonato Este sin dudas también tiene un puesto en ese lugar Otro que se merecía un gol era Román Gamarra justamente Que le había cambiado la cara al equipo Había hecho mucho mejor a sus compañeros y al conjunto de visitantes justamente a Talleres Bueno, con este hermoso remate prácticamente se la picó a Fran Gómez Que qué se iba a esperar ese remate, ¿no? Ingresó justo por arriba entre él y el travesaño Tremendo golazo de Gamarra para poner ahora sí el 3 a 1 Y creo yo que cifras definitivas al encuentro Ya no le queda mucho tiempo Lo decíamos, estaba mejor Talleres Bueno, consiguió el segundo Y en la siguiente jugada ya consigue el de la tranquilidad El 3 a 1 Tremendo los goles que consiguió Talleres Totalmente sorprendido el arquero de Racing ante ambos remates Y bueno, ahora sí parece ser que se lleva la victoria al conjunto de Riboneto Sí, en este lo agarra adelantado a Fran Gómez Creo que en el de Alves no podía hacer absolutamente nada Pero no se esperaba, tremendo remate, ¿no? Entró Dalbón en Racing, gola 20 Ya sale Paredes Oficio del lateral derecho Para rechazar y para poner la pelota hacia Maximiliano Gai Desconcertado Racing después de los dos sacudones que derivaron en los goles de Talleres 39 el complemento Sí, justamente lo vemos a Dalbón que ingresó por Galo Golpe por el lateral izquierdo Se la juega Fleita Para intentar conseguir el descuento rápidamente Y ya tener esperanzas para conseguir el empate Pero hasta el momento se ve algo muy complicado para Racing Que prácticamente no pateolar con este segundo tiempo También ingresó Yamil García, el hijo del turco Por el peruano Catriel Ceballos Muy bien 39 Se acaba la historia De a poquito en el Tita Matiusi Gana Talleres 3 a 1 Y Racing que no puede ganar desde la fecha 6 Increíble Falta sobre Dalbón Tiro libre para la Academia Sale Meaurio El toque porro bajo La pelota que recala En Áviles Pega el de Río Gallegos Busca Yamil García No puede Urruchúa tampoco A trabar Urruchúa Se viene el AT Intenta Espejo 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 y el balón Espejo al arco Controla Gómez Últimos minutos para participar por el sorteo de las camisetas 5 a 0 Está ganando Colón Sobre Barraca Central Hashtag Reserva LPF para Seguir participando por el sorteo Hace como Blas Hace como Ferbouso Ezequiel Navarro Johnny Castellano Bueno aparecieron Muchísimos jugadores de Racing En ataque en esta Urruchúa Quiere descontar la Academia Tiene tiempo todavía 41 Del complemento Si es un gol Ahora Racing queda recontra En partido para empatarlo Baltasar Rodríguez Y la pelota Aquí la lleva Creo que junto a Meaurio De lo mejor de la Academia En esta se equivocó Meaurio Patrillo Tanda Segovia Ahora en el balón nuevamente para Dalbón Corta Dalbón Pelota afuera Lateral para la T Y un cambio que se nos pasó Juanma Que fue justo después del tercer gol de Talleres Se retiró con el número 10 El autor de los Dos primeros goles de Talleres Gonzalo Alves En su lugar ingresó el número 16 Agustín Punes Cuarenta y dos Este segundo tiempo Sí, aquí veíamos la falta de Tanda Sobre Daniel Rivera Y un Talleres que ve como Pasan los minutos Y se llevó una importantísima victoria Aquí desde el predio Tita Matiusi Lo decíamos, ambos equipos necesitaban ganar Para empezar a escalar posiciones Bueno, el que lo hace es el conjunto visitante Que en el primer tiempo Parecía estar bastante lejos De llevarse los tres puntos Pero en este complemento Hizo muy bien su tarea Un muy buen trabajo Y se llevó una merecida victoria Tres a uno hasta el momento Tiro libre para Racing Chalbazes, José Luis Gómez Soltando en corto la pelota Vino para David González 43 de la segunda mitad Racing se quedó en el segundo tiempo En el toquecito, ¿no? Exactamente Nunca pudo romper líneas De verdad Ante este Talleres Se mostró más sólido El tiro libre se tiene que hacer de nuevo Para la Academia 43 Centro de estanda Va a luchar Dalbón Pero ya estaba afuera Será córner Va a venir el envío Vino el córner Qué mal que le pegó Estaba leyendo el chat Que está La discusión, ¿no? Por quién es la figura todavía Algunos que dicen Fran Gómez El arquero de Racing Que es cierto Tuvo tapadas importantísimas En este segundo tiempo Cuando el partido estaba uno a uno Después Como bien decías vos No tuvo nada que hacer En los dos goles Quizás en el tercero Pero Era muy difícil Creo que no se esperaba Creo que nadie esperaba Ese remate Nadie se esperaba eso Y aparte De la manera en que terminó ingresando Es cierto Gómez fue importante Creo que Meaurio En Racing también Se destacó Junto con Baltasar Rodríguez Pero Alves y Gamarra Le dieron el triunfo a Talleres Cuatro más Dice el árbitro Gonzalo Kramer Vamos a ir hasta los 49 Le queda poquito tiempo a Racing También le queda poquito tiempo A los que quieren ganarse las camisetas ¿No? Para el sorteo que estamos haciendo Desde la Liga Profesional Tienen que seguir Arroba Liga Fan Twitter Comentan con los hashtags Reserva LPF Y hashtag Quiero la de Racing O hashtag Quiero la de Talleres Y ya están participando Queda muy poquito Ya vamos a anunciar a los ganadores Aquí lo tuvo otra vez Meaurio Pelota afuera Cuatro minutos más Quedan tres para el final Va a ser victoria de Talleres Ahora sí me parece Definitivamente ¿No? Y acá repasamos Lo que fue El pelotazo Que recibió El árbitro Gonzalo Kramer El pedido de disculpas Y la sonrisa ¿No? De Jacob Studer El capitán de Talleres Que fue El que en el despeje Sin querer Le dio ese pelotazo En el rostro Al árbitro Después lo veíamos Recibir atención médica ¿No? Al juez Ella se recuperó Una de las Juegas curiosas Que nos dejó este partido Falta sobre tanda Tiro libre para Racing 46 y medio Y para los que no vieron Los últimos dos goles Le recomendamos Quedarse hasta el final Donde vamos a repasar Las mejores jugadas Porque Dos de los mejores Goles de este campeonato Sin dudas Intenta la coneja Taco de José Luis Gómez Pelota para Yamil García Avanza Yamil Ganó bien la pelota Yamil sobre la cuerda Pero ya se había ido El balón termina afuera Y la salida será Para Talleres Desde el arco Un Talleres Perdón Juan Que no sufrió En este segundo tiempo No tuvo llegadas Prácticamente Racing Por eso decimos Que es merecida Esta victoria Hizo méritos Justamente El conjunto visitante Para ponerse Nuevamente arriba En el marcador Y llevarse Estos tres puntos Que le permiten Llegar a Mitad de tabla Y empezar De a poquito A sumar puntos Y empezar a escalar posiciones Lo decíamos Está lejos Pero es el momento Para empezar a sumar Está viendo otra vez Racing Con José Luis Gómez Se acaba la historia David González Casi 48 Del complemento De 49 Atención Se viene Talleres Por el cuarto Adelantado Estaba Cuando intentaba Recibir espejo Tiro libre Para Racing Y se va a terminar La historia Aquí en el Tita Matiusi Sí, otro error Infantil En la salida De Racing Un pase atrás Que queda corto Otra vez Lo aprovecharon Por el sector izquierdo Era Maximiliano Gai Junto a Román Gamarra Terminó en posición adelantada Tiro libre Para Racing Lo va a hacer Dalbón Será la última En imagen Urruchúa Para la Academia Que va a buscar Descontar Con Tanda Ya terminó Terminó el partido En Santa Fe 5 a 0 Victoria importante De Colón Frente a Barracas Se quiere prender Ese Colón Urruchúa Esta sí es la última Para Racing 49 Pelota para Gómez Corner para la Academia Pero no se Completa Porque el árbitro Gonzalo Kramerman Que tuvo una actuación Sin fisuras Marca el final Del partido Ganó Talleres Victoria Cordobesa En el Tita Matiusi El equipo del Tino Riboneto Se quedó con el triunfo Con dos golazos De Alves Y de Gamarra Alves había anotado En el primer minuto De partido de penal Talleres le ganó A Racing 3 a 1 Y lo habíamos dicho En el entretiempo Que parecía ser Racing El que estaba más cerca De llevarse los 3 puntos Por lo hecho En el primer tiempo Bueno En el complemento Fue todo lo contrario Mejoró Y mucho Talleres Tuvieron Que ver los cambios Que hizo justamente El Tino Riboneto En ataque Los ingresos De Maximiliano Gai Leandro Espejo Y sobre todo Román Gamarra El autor del tercer gol Le cambiaron la cara Al equipo Un taller Es que Lo decíamos Al principio Estuvo abocado A aprovechar Cada error Defensivo De Racing Y a partir de ahí Generar chances Bueno En el segundo tiempo Se adelantó Varios metros Empezó a jugar En campo rival Lo complicó En cada una De las salidas Al conjunto local Y así fue Como fue generando Chances y chances Una detrás de otra Racing por su parte No pateó el arco Prácticamente En el segundo tiempo Por eso decimos Que en fin Es merecida Esta victoria Del conjunto Córdobés Por 3 a 1 Aquí lo vemos La arenga final Todos muy contentos Los muchachos De talleres Que como decíamos Con esta victoria Llegan A la posición 17 Llegan a los 19 puntos Vamos a escuchar A no aflojar No hay que aflojar Ahora No hay que aflojar Que te lo mereces Bien viejo Bueno A no aflojar Lo que decía A no continuar Por esta senda Para el conjunto De Riboneto Muy contentos Los chicos Gran triunfo Que consiguieron hoy Aquí en el predio Tita Matiusi Y tenemos los ganadores De las camisetas Juanma Bueno Quienes se llevan Las camisetas La de Racing Y la de Talleres Dentro de la muchísima Gente que participó Sí Les agradecemos a todos La camiseta de Talleres El ganadores Arroba Rodri Costantini Repetimos El ganador De la camiseta De la T Arroba Rodri Costantini Muy bien Y por el lado De la academia El ganadores Arroba Joaco Guión Bajo Sánchez Uno Repetimos El ganador De la camiseta De Racing Joaco Guión Bajo Sánchez Uno Así que felicitaciones Para Joaco y Rodri Y aquí vamos a ver Lo mejor del partido Sí Al minuto Antes del minuto Prácticamente los 20 segundos El penal Que le cometen A Jeremías Gallar Quien se hace cargo El número 10 Para nosotros la figura Gonzalo Alves Que al minuto Ponía arriba Uno a cero a Talleres Después de ahí No fue Mucho lo que hizo Talleres En el primer tiempo Sí Mejoró Racing Por eso llegó al empate Con este cabezazo De Baltazar Rodríguez Después de ese muy lindo Centro de Meaurio Pero en el segundo tiempo Este golazo Esa media vuelta Desde afuera del área De justamente Gonzalo Alves Bailecito incluido En el festejo Y el último gol Esta joya De Román Gamarra Que lo ve adelantado A Fran Gómez Y pone ese Tremendo golazo De zurda La pinchó Ante El adelantamiento De Fran Gómez Y puso así Cifras definitivas Para este muy entretenido Encuentro Que tuvimos aquí En el predio Tita Matiusi No nos alcanzó La lluvia Pudimos disfrutar De un gran encuentro Gran victoria De Talleres 3 a 1 Así es Nos vamos Hernán Molina Un placer realmente Un placer Juanma El abrazo Para toda la gente Que estuvo prendida Del otro lado Para todos los que Estuvieron participando Del sorteo Aquí lo ganó Talleres Pues 3 a 1 Sobre Racing Un abrazo grande Para todos y para todas Y será hasta la próxima Chau Gracias